Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de hoy queremos tratar un tema que en los asuntos periodísticos se llama inactual, pero de enorme trascendencia en la coyuntura, en el presente, es decir, atraviesa todo. Quizá la manera de abordar esta edición de Diálogo del Montonero podría ser más o menos la siguiente. ¿Cómo explicamos que Chile, un país que estuvo en el umbral del desarrollo, que logró reducir la pobreza hasta debajo del ocho por ciento de la población, que logró tener el ingreso per cápita más alto de América Latina, que organizó la sociedad de clases medias más consolidadas y mayoritarias, digamos, más paradigmáticas de la región, ¿cómo esa sociedad terminó eligiendo, luego de una ola de violencia, una convención constituyente, que quiso organizar un sistema soviético, una república plurinacional en Chile, y luego eligió a un presidente de tradición comunista, de la tradición de izquierda, de la tradición anticapitalista. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, la única manera de encontrar un intento de explicación es en la narrativa, es en las historias, es en las, son en las fábulas que se cuentan sobre la reciente historia de Chile. Y una de esas fábulas tiene que ver con Allende. Allende es un mito que los chilenos y la izquierda chilena y la izquierda latinoamericana ha alimentado en el último que lo sigo. Y junto a Allende hay una serie de mitos, de leyendas, de fantasmas que vienen desde Che Guevara, pasan por Fidel Castro, ahora quieren resucitar, revitalizarse con una supuesta figura de Hugo Chávez. Son estas leyendas que de alguna manera van construyendo un sentido común, una cultura, una suma de fábulas, que tienen que ver mucho con las sociedades. Las sociedades no solamente comen pan, también se alimentan de historias, de relatos, de narrativas. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado al docente universitario, al reconocido periodista Hugo Guerra, un periodista de larga trayectoria en el país, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, estimado Hugo, gracias por la conversación. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Montonero. Siempre un placer. Un honor, Hugo. A ver, uno podría decir, sin Allende, no se habría explicado que los chilenos intentaran suicidarse con la constituyente, con la elección de Boris. Claro, ahora están rectificando, la izquierda ha perdido dos elecciones sucesivas, pero algo de eso se podría decir, estimado Hugo. Lo que pasa es que hay un mito, tal como tú lo has presentado, en torno a la figura de Allende. Sin embargo, para entender los ires y venires de Chile, hay que entender la estructura de sus organizaciones políticas, particularmente de la izquierda. Chile tiene el partido comunista más antiguo de América Latina. Viene del año 18. Ya en la década del 20 adhiere claramente a la línea leninista primero y luego al ideal de la creación de un soviet. Tanto es así que llega a plantearlo con huelgas de obreros, pero también de la marinería, e intentan hacer una república socialista en la década del treinta. Todos esos disturbios son amagados por el sistema constitucionalista, porque también de manera paradójica hay que reconocer que Chile tiene una estructura legislativa, normativa, y de un sistema democrático funcional bastante hacendrado y muy bien consolidado constitucionalmente. Entonces, a lo largo de todas las décadas que existe la Unión Soviética, el Partido Comunista Chileno es el más moscovita de toda la región de América Latina y uno de los más moscovitas del mundo. Plan es así, que apoya todas las tropelías que comete la ex Unión Soviética. Por ejemplo, las alabanzas a Stalin son famosas. En el diario La República de Chile, por ejemplo, hay unas elegías que se hacen al gran granítico, al hombre de acero, al pensador invencible, Joseph Stalin, y su muerte es llorada hasta después, inclusive del descubrimiento de los crímenes con Khrushchev. ¿Quién lo llora personalmente y de una manera muy enfática? ¿Y quién sigue proclamando el ideal de la constitución de los soviets? Es justamente Allende. Allende secundado por Corvo y alcahueteado, por tal es la expresión más castellana que puede aplicarse, por un sector bastante distorsionado de la democracia cristiana. Ahí es donde quisiera plantearte una interpretación. O sea, tú describes efectivamente la historia de la izquierda chilena, la influencia que tuvo en la sociedad. Acá hemos dialogado con Alexis López, él efectivamente señala que hubo hasta tres intentos con Allende del socialismo de llegar al poder, ¿no? De tomar el poder, ¿no? Pero, digamos, luego de Pinochet, luego de las reformas económicas, luego del impresionante, o sea, del triunfo del capitalismo en Chile, ¿cómo se explica que el mito de Allende haya sobrevivido y luego ellos hayan llegado al poder? Es decir, negando el mejor momento de su historia. Esa es una pregunta que le atraviesa a uno y no encuentra una explicación. Pero ahí nos quedaría un cachito de la historia, por ser por lo menos mencionado. Allende, como persona, es muy polémico, médico de profesión, antisenita profundo. Más bien adhirió en sus tesis de medicina a la raza superior. Y en la tesis del año 32, por ejemplo, él cree que el hombre socialista, el hombre que el comunismo producirá, será el hombre superior racial y funcionalmente. No hay que olvidar eso. Y no hay que olvidar, además, que el año 71, el gobierno ya socialista de Allende venía con un impulso muy especial. Durante 24 días estuvo Fidel Castro asesorando personalísimamente el modelo de la revolución. Y tan acentúan los cambios que no son solamente económicos y sociales que llevan a Chile a una desgracia económica brutal, sino que además intentan corromper a las Fuerzas Armadas. Así en el año 73, el año del golpe, en junio hay un primer levantamiento, el tanquetazo, que no logra sus resultados, pero inmediatamente hay un pronunciamiento. Y fíjate qué curioso, si hacemos un paralelo con el Congreso peruano, la Cámara de Diputados en pleno, por 84 votos, aprueba una moción pidiéndole y exigiéndole a las Fuerzas Armadas una intervención inmediata contra los crímenes anticonstitucionales de Allende. Entonces, y le advierten, y pese a la advertencia, Allende no entiende razones, y más aún, y esto es una cosa curiosísima, nombra al que entonces consideraba un hombre fiel a la Constitución, no a la Revolución, a Abuso Pinochet de Ugarte, un poco lo que ocurre acá en el Perú con Fernando Belabunde, que nombra como ministro de guerra, nada menos que a Juan Velázquez Olorá. Entonces, hay paralelos que se tienen que entender. Ahora, todo el ángel romántico nace de la manipulación de la muerte, de los instantes finales en los que Allende se enfrenta, así como en las óperas soviéticas, justamente, de una manera heroica, a la represión fascista de las Fuerzas Armadas de Chile, las cuales le habían dado incluso la oportunidad de rendirse y de expatriar a él y a toda la familia. Pero, según el ángel romántico, bastante distorsionado, Allende aparentemente o se suicida o sus lugartenientes lo ayudan a morir, porque parece ser que en el primer disparo no llega a fallecer y es necesario rematarlo. Hay todo. Entonces, se pinta al héroe romántico, pero el espíritu refundacional de Chile ha estado siempre presente a lo largo de todo el siglo XX, por lo menos. Y entonces, cuando se une la trayectoria refundacional, ideológica y partidaria con el hombre supuestamente heroico, surge el mito. Ese mito es el que, traspolando ya los años, alcanza a la elección primero de la constituyente fallida, que hace la defesión monumental que ya todos conocemos, de pretender dividir a Chile en doce autonomías y desarticular de manera definitiva la república liberal chilena, a cambio de un modelo soviético, que tendría que haber encabezado Boric. Boric, curiosamente, intenta ser el nuevo Allende, el hombre austero, el hombre de los zapatos rotos, el hombre que tiene un discurso bastante incendiario y revolucionario, pero que en términos prácticos, sin embargo, la realidad lo está llevando a que acepte el modelo del capitalismo chileno y de la seguridad nacional chilena. Claro, algunos dicen que Allende está corriendo aceleradamente a la extrema derecha para salvarse, ¿no? Boric. Perdón, Boric, perdón, Boric. Pero al margen de eso, Allende, por ejemplo, se le ha presentado en el mito efectivamente como la víctima del golpe pasista, pero además como el demócrata socialista. Que no lo fue. Que no lo fue, es decir, Allende en realidad era un hombre de la dictadura, del proletariado, era un hombre que fomentaba la organización de soviets en fábricas, en cualquier lugar donde se desarrollara, este, produjo las nacionalizaciones, este, desarrolló un programa económico que podría ser el programa económico de Venezuela, dejó a Chile casi sin reservas, ¿no es cierto? Es decir, y por otro lado, Allende, digamos, protegió a todos estos grupos de izquierda, no solamente en el Partido Comunista, que estaban preparando una insurrección armada en la práctica. Exactamente. Creo que ahí tocas tú el tema crucial. Allende se presentaba como un demócrata dentro de los parámetros convencionales, pero era profundamente revolucionario de tipo estalinista en la práctica. Y siguiendo el discurso público, lo que él hace es, de un lado, decir, no salremos nunca. Hay un famoso discurso del año 73, o sea, inicios de junio del 73, cuando él dice, no nos saldremos nunca del rumbo de la constitucionalidad, pero tenemos que cambiar la constitución radicalmente. Incluso deja una carta donde está todo su proyecto de modificación. Pero en el entretanto que había hecho, no solamente de las nacionalizaciones, no solamente de las incautaciones y el avasallamiento del sistema económico, sino que había empezado a tolerar y luego a armar directamente a grupos paramilitares. Están registrados entre 477 y 700, entre 400 y 700 atentados selectivos, matanzas de estas fuerzas paramilitares y con algo más. El gran proyecto que alentaba a Fidel Castro, naturalmente la Unión Soviética, pasaba por la creación de un eje soviético en los Andes. Bolivia, Chile y el Perú. Tan es así que el año 71, Castro, después de estar en Chile durante 24 días, llega a Lima y se entrevista con Velasco Alvarado y es él el que le impulsa a hacer la toma de los periódicos y a profundizar la reforma agraria, pero con algo gravísimo. En paralelo, la Unión Soviética, que ya pensaba en su teoría de las fronteras propias a nivel global, en la guerra multipolar que ellos planteaban frente a Estados Unidos, le envía armamento de guerra en grandes cantidades a Chile. Y es en ese momento crucial donde los documentos de la CIA, que han sido revelados ya, Estados Unidos alienta directamente el golpe de Pinochet. Bueno, era el momento de la Guerra Fría más intensa. Y si, claro, incluso había hipótesis de tomar el cono sur latinoamericano como el inicio de una confrontación mundial. Pero ese armamento, esa gran cantidad de tanques, sobre todo, y algunos aviones, ¿a dónde termina? En el Perú. ¿Y por qué Estados Unidos hace todo el énfasis con Chile? Porque ahí los analistas del Deep State entienden que el nuevo rol geopolítico y geostratégico de Chile es convertirse en el portaaviones anclado de los Estados Unidos en el sur del continente. Ahora, se tocaron fibras muy graves, ¿no? No, sí, eso es incuestionable, ¿no? En el cono sur, Perú y Chile lideraban la Guerra Fría. En un determinado momento estuvieron al borde de la guerra, ¿no? Estos tanques, había 400 T-55 en el Perú. Era una barbaridad. Era como el ejército iraquí que vimos en la tormenta. Es cierto, es impresionante, ¿no? Eso era lo que se vivía, efectivamente, un poco para que los televidentes entiendan. Y es la tragedia por la cual la matriz militar del Perú, hasta el día de hoy, tanto en operaciones de tierra como en operaciones de aire, sigue teniendo una vinculación con Rusia. Una matriz que ahora se está discutiendo, hay que cambiarla porque Rusia ya no puede ser proveedor para un país como el Perú. De acuerdo. Ahora, me gustaría plantearte otro tema, ¿no? Y si bien es cierto, son asuntos lejanos, sí están muy conectados, ¿no? La fábula de Allende en Chile está concentrada en un personaje, en un héroe, Allende, con sus lentes, su bigote ralgo, ¿no? Ahí está, esa es la figura, ¿no? Digamos, esa leyenda, esa fábula, de alguna manera sirvió para erosionar el mejor momento en la historia de Chile, en la que hubo una transición política, surgieron nuevas derechas democráticas, nuevas izquierdas democráticas, derechas democráticas, socialistas democráticos. Ahí está el señor Elwin, el presidente Frey, el presidente Lagos, ¿no? Armaron este Chile del futuro, este Chile que sorprendió al mundo. Todo eso, digamos, reduciendo el análisis, fue erosionado por ese mito, por esa fábula que alentaron las izquierdas. Algo parecido sucedió en España, ¿no es cierto? Es decir, una gran transición, ¿no? El fin del franquismo, nuevas derechas, nuevas izquierdas. Si bien es cierto, los mitos y las fábulas en España no están focalizadas en una persona, en un héroe, como en el caso chileno. Si hay una serie de mitos, porque la república de los socialistas y los comunistas era un proyecto soviético, se asesinaban monjas, se asesinaban sacerdotes, se asesinaban empresarios, se quemaban iglesias. Bueno, hay una similitud ahí, y eso me lleva a la siguiente pregunta, estimado Hugo. La izquierda y los comunistas, mirando estos ejemplos, sobre todo el de Allende, son los grandes fabuladores de la modernidad, ¿no? Es decir, son los grandes cuentacuentos de la modernidad, los que han construido los relatos más impresionantes. El zar ruso, que era un hombre frágil, temorato, fue convertido en un vampiro de la represión histórica por los bolcheviques, ¿no es cierto? ¿Qué reflexión te merece esto de las fábulas, de las narrativas, en el curso de los pueblos? Bueno, siempre ha sido necesario, a lo largo de la historia, tener a los famosos héroes y caudillos, porque son los paradigmas humanizados de un ideal político. En la España que tú mencionas, como no, la propia derecha hizo de Franco un paradigma de ser humano. Pan es así que llega a denominarlo generalísimo Francisco Franco, por la gracia de, caudillo de España, por la gracia de Dios. O sea que derecha e izquierda siempre ha necesitado estas figuras epónimas. Pero hay una cuestión diferente a lo que hace la izquierda marxista. La izquierda marxista, ¿qué propone? Desde el inicio de la teoría marxista en sí misma hasta el ejercicio revolucionario de Lenín, la construcción del hombre nuevo, la construcción del hombre que deja de ser el homo aviato, es decir, el hombre que discurre en el mundo con vocación de santidad para alcanzar la gloria eterna de acuerdo a los credos tanto judíos como cristianos. Para cambiar a ese hombre aviato hay que hacer un hombre, un homo fader, un hombre hacedor de sinis, con lo cual se lleva a una década de sacralización total del ser humano, quitándole todo el aspecto espiritual para promover al hombre que materialmente es capaz de dominar no solo la naturaleza, sino su destino y el destino de los pueblos. Por lo tanto, todo lo anterior, toda la autoridad heredada a lo largo de los siglos, deja de tener legitimidad. Y ese hombre nuevo, que es el hombre del futuro, ¿por qué debía distinguirse ética y moralmente? Porque no reporta al poder del príncipe, reporta al poder del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El Estado. ¿Y quién es el Estado? El partido. Entonces se hace una ecuación de lo más interesante en esa magnitud filosófica, pero luego lo que se trabaja es una propaganda brutal en torno a personalidades, tanto como Allende o al otro que habría que mencionar, que es el Che Guevara. Efectivamente. Ahora, ¿para qué estas cosas avancen en la sociedad? ¿Para qué esto sucede en Chile, por ejemplo? Lo que hemos visto con Allende, las narrativas de la izquierda. Antes de eso, muy impresionante cómo estos movimientos postmodernos a favor del aborto, la ideología de género, el ecologismo radical, empataron con la figura de Allende, ¿no? Aparentemente eran movimientos pro libertad absoluta, el ciudadano, en libertad absoluta frente al Estado, a las tradiciones, en fin, pero terminan empatando con la imagen, la figura de Allende. Pero, en cualquier caso, para que estas fábulas, estas narrativas, estos relatos avancen, es muy aleccionador cómo se intenta destruir las tradiciones sagradas antiguas de estas sociedades, ¿no? Sin necesidad de ponernos desde un punto de vista teológico o religioso, sino desde un punto de vista estrictamente filosófico. En Chile se quemaron la mayor cantidad de iglesias durante el octubrismo, antes de la convención constituyente, ¿no? Así es. Y en la guerra civil española, igualmente, se atacaron decenas de iglesias, se atacaron, este, digamos, el símbolo de la religiosidad, era como el principal enemigo de estas teorías conectivistas, de estas teorías comunistas. ¿Tú tienes una explicación, ya que tú has hablado de este, no? Bueno, el homo aviator es el hombre en transición, ¿cierto? Con una carga espiritual muy grande, y el homo faber es el hombre que es capaz de autodeterminarse, es el revolucionario clásico que nace en 1789, y es el que retoma, ya desde el punto de vista estrictamente materialista, despojado de toda la espiritualidad, el marxismo. Pero, eh, lo interesante de esto es lo que tú mencionas, de cómo se empata lo que ahora llamamos el progresismo, o alguien lo llama un poco efectivamente la progresía, ¿no? Proponiéndonos el, ya no la libertad, la libertad siempre se ejerce dentro de cánones. Cuando se pierden los cánones, los marcos regulatorios, la libertad deja de ser tal para, porque ya no hay opción, eh, que tomar, ¿no es cierto? Uno es libre de tomar algo o de dejar algo, pero cuando ya no tienes límites, entonces la libertad se convierte en libertinaje. Entonces, cuando al ser humano se le quitan los cánones de cómo debe ser el paradigma espiritual y colectivo para decirle tú y tu individualidad puede plasmarse de la manera que tú quieras. Por ejemplo, la teoría del género. Tú no tendrías por qué decirme a mí el que no me cita yo como un chancho. Si yo quiero presentarme y sentirme como un chancho, ¿cuál es la legitimidad de tu pensamiento sobre mi sensación, sobre mi emoción? Entonces se busca la dispersión de todas las normas que estructuran una red social. Eso es Sartre, es el existencialismo. Pero esto es post-existencial. No, a lo que me refiero es que Sartre es el fundador de esta teoría en la que dice que el individuo es el soberano de sus existencias y por tanto tiene el poder y la facultad de deconstruir toda la realidad. Sobre esa base viene la deconstrucción, ¿no? Claro, claro. Está Foucault, están todos en la deconstrucción. Pero esa deconstrucción al mismo tiempo es utilizada para crear un macro estado. Ya no se habla ahora de la dictadura del provergariado. La revolución ya no está en los términos de producción ni en los términos de la opresión de los pueblos por los capitalistas o los burgueses frente a los propietarios. Ahora la revolución está en la deconstrucción total para que el ser humano quede librado a las fuerzas de un mercado al cual se venera, pero que está controlado por manos desconocidas. No, digamos, esta propuesta de libertad absoluta implica crear derechos de aquí para allá, llenar de derechos la sociedad y el garante de esos derechos es el Estado. Es decir, es un Estado cada vez más despótico, un Estado absolutista nunca imaginado. Es 1984 en la práctica. Si el Estado empieza a dirimir sobre el lenguaje, ¿no? Sobre cómo se debe percibir o entender el género, ¿no es cierto? Ya es 1984, la novela. Pero ya no hablamos de Estados nacionales. Esa es la gran diferencia. O sea, el Estado-nación que nace en 1648 con la paz de Vesfalia ya desapareció. Ahora nos pretenden crear macroestados o supraestados que lo hacen además por la puerta falsa. Cuando vemos, por ejemplo, los pronunciamientos de la Comisión, ni siquiera la Corte, sino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pretende que el lenguaje sea progresista, que pretende que el matrimonio homosexual sea la norma. Cuando pretende que los congresos nacionales no tengan potestades fiscalizadoras plenas. Lo que estamos viendo es cómo, de manera indirecta, se está deconstruyendo, ya no solamente al ser humano, sino su organización nacional, la soberanía, la autonomía, la independencia. ¿Y quién gobierna todo esto? Entonces, ahí ya pasamos al escalón, no de la filosofía pura, sino de la realidad más abyecta. Quienes manejan a todos los organismos que pretenden consolidarse como estados supranacionales. Y ahí podemos encontrarnos con varias ONG que no son para nada santas. De acuerdo, estimado Hugo, hemos hecho un pequeño viaje sobre los mitos de la izquierda latinoamericana. Bueno, no hemos hablado del Che Guevara, pero digamos, el Che Guevara es otro muñeco que armó la izquierda latinoamericana, ¿no? Este, digamos, un, 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 un asesina que fusilaba a sus rivales vencidos, convertido en una especie de quijote con barba y bigote, este, que avanzaba por la región, ¿no? No hemos hablado de él, pero le hemos echado una mirada a esta capacidad de fabular de la izquierda, ¿no? Es impresionante, ¿no? Hay un famoso archivo que se llama el archivo Cuba, donde están documentados muchos de los crímenes del Che Guevara. Aún si tratáramos de abstraernos de nuestras posiciones ideológicas, de nuestra propia trayectoria política pública, tendríamos clínicamente que reconocer que el Che Guevara fue un sociópata y que fue un criminal. Todo lo que hizo podría tener un relato formal, más o menos romántico, pero como ser humano fue un sociópata. Y además fue una creación de las más avanzadas para la época de la propaganda soviética de la KGB. Y finalmente fue el sociópata traicionado por un sociópata mayor, Fidel Castro, que lo manda a Bolivia a mal morir. Efectivamente, ¿no? Bueno, y el Partido Comunista Boliviano lo deja, como se dice, tirando cintura ahí, ¿no? Así es, porque reciben órdenes, no solamente de Fidel, sino del Kremlin, y están en los documentos del Comité de la época, de que se dejara de lado cualquier aventura, así le llaman, insurreccional, porque todavía el pueblo no estaba preparado. Y todo nace porque el Che Guevara, en una reunión del año 65 en Argelia, se atreve a hacer críticas al modelo stalinista. De acuerdo. Una historia larga. Así es. Muchas gracias, estimado Hugo. Seguiremos conversando más adelante de estas interesantes reflexiones que son del mediano y largo plazo, pero atraviesan el presente de aquí para allá, como se dice, ¿no? Muchas gracias, estimado Hugo. A ti, muchísimas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.